Porque tengo derecho a aprender y coexistir en paz, mi colegio es terreno neutral. Bajo este lema llega a trabajar el nuevo director del Liceo Unesco, Henry Araya Orozco, quien asumió labores en este centro educativo en este 2024. El educador busca trabajar fuertemente para que el centro educativo sea un lugar seguro para la comunidad estudiantil, por lo que espera hablar con todo el personal y empezar a trabajar de lleno en este tema. ¿Qué tranquilidad puede tener un padre de familia o una persona encargada si sabe que la violencia que nos está, y yo la ligo mucho, soy creyente de que también es parte del fenómeno social que se dio a raíz de la pandemia, donde hubo hasta niveles prácticamente de pánico, todo eso ha golpeado mucho. Las estadísticas en los niveles de violencia son conocidos, cada vez se expande más, pero si combatimos la violencia con violencia, lo hemos visto en otros ámbitos y en otros lugares, no ha resultado. La violencia se combate con un espíritu de paz. Araya reconoce que es una institución con muchos estudiantes, por lo que espera que tanto el personal docente como administrativo, trabaje de lleno en diferentes iniciativas para que sea un lugar seguro. Porque yo puedo tener una idea, una visión, pero necesito el apoyo y convencer a las personas de que esto lo podemos hacer. Cuando un centro educativo se propone algo, la idea, yo ya tengo la idea, tengo el eslogan y sé lo que quiero, pero igual cuando se... voy a poner el ejemplo así, necesito una plantilla Excel que me pueda resolver y dar y dar y estos y estos datos, pero yo no soy tecnológico, pero tengo la idea. O un Steve Jobs. Él no era una persona con ideas o capacidades para crear nada, pero él encontraba a las personas que podían darle vida a sus ideas. Entonces yo tengo la idea, tengo claro cuáles son los resultados que quiero obtener, pero para lograrlo necesito el acuerpamiento, el acompañamiento y la convicción de las personas que trabajan al lado mío. Porque más allá, los problemas de infraestructura están y son reales, pero también está el problema de cómo estamos y qué tan dañados podemos estar y qué es lo que hay que sanar para evitar que el fenómeno de violencia que cada vez se está metiendo más en la sociedad y por tanto está alcanzando los centros educativos, si ya está presente en alguna medida, cómo lo podemos erradicar para que sus raíces ya no se profundicen más. Y si no ha llegado, poderlo detener. Es parte del diagnóstico en el que estoy trabajando. Recién empecé y es parte de mi deber, porque sí me interesa muchísimo esa parte de cómo estoy sintiéndome cuando vengo al colegio y en qué ambiente estoy aprendiendo. Porque merezco que sin importar la violencia que pueda estar pasando afuera, el cole sea terreno neutral. El director en este momento se encuentra trabajando también en un diagnóstico institucional con el fin de conocer la situación de este liceo en todas las áreas. El diagnóstico institucional es en todo el sentido, digamos, lo que percibo, lo que se requiere, lo que está concatenado con el plan de trabajo que ya se dispuso el año anterior, la Junta se me vence. La infraestructura es un tema bastante importante, pero es un fenómeno que no es solamente exclusivo del liceo UNESCO. El MEP reconoció que está totalmente incapacitado para resolver las más de 800 órdenes sanitarias que hay en el país, según leí un dato ayer, no sé si me estoy equivocando, 800 y algo de órdenes sanitarias, que es materialmente imposible que ellos lo puedan resolver. Entonces, infraestructura definitivamente es algo que compete acá. Pero también a mí me preocupa el daño colateral que dejó la pandemia, del cual todavía lo estamos viviendo a nivel social y por supuesto la educación como parte de la sociedad también se ve afectada. Entonces, ¿qué tan lesionado puede estar el centro educativo a partir de las secuelas que causó la pandemia? Henry Araya, 52 años de edad y vecino de Pejiballe, asume la dirección de este centro educativo en Pérez Celedón, donde en ese año se tiene una matrícula que llega ya a los 1,200 estudiantes.